Antes de que un joven león se convirtiera en rey, antes de que Bella enamorara a la bestia, y antes de que Aladín liberara al genio, hubo una pequeña sidenita que soñaba con algo más. Qué atractivo, ¿verdad? A mí me parece algo peludo y desaliñado. La muchachita está enamorada de un príncipe. ¡Has perdido la cordura! ¡Eres humano! ¡Tú, la sirena! Disney te invita a sumergirte en un mundo de fantasía donde todo es posible. ¡Canten conmigo! Aventura. Magia. E inolvidables personajes. ¡Una sirenita! En el clásico más esperado por todos, la sirenita envidio. Esta vez date prisa y no la dejes escapar.